La prensa es como el monopolio de papel barato que en su momento hacen los milicos con La Nación, Clarrazón y Clarín para justamente favorecer a esos tres grandes diarios que puedan comprar el papel a la mitad. Gracias a eso Clarín crece durante esos años como ningún otro diario. En septiembre de 1978, Bartolomé Luis Mitre, hijo de La Nación, y Ernestina Herrera de Noble inauguraban junto al represor Jorge Rafael Videla, la empresa Papel Prensa. El presidente de La Nación junto a autoridades de la empresa procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera, queda aquí inaugurada una planta de papel prensa. La firma en la editorial es de Ernestina Herrera de Noble, directora Ernestina Herrera de Noble y va al título con el compromiso nacional. Se impuso el orden, se restableció la confianza en el ámbito interno y en el ámbito internacional. Pero como ha dicho el presidente Videla, con claridad y cierto premio indicativo, hoy 24 de marzo de 1977, la subversión armada está derrotada y dispersa. El triunfo del orden no pudo ser más amplio. Estuvo aquí inaugurada una planta de papel prensa. Papel prensa hoy es un leading case, digamos un caso testigo de lo que fue la complicidad civil con la dictadura militar en la Argentina. Que es un tema tabú hace 27 años en la Argentina. Acá se puede juzgar a un cabo de prefectura por cosas horrorosas que hizo en el pasado, pero difícilmente se puede sentar en los banquillos de los acusados un empresario. En este caso, en particular, a un empresario tan poderoso como el señor Mañeto. La postura de los diarios Clarín y La Nación. Una historia inventada para quedarse con papel prensa. Los accionistas privados de papel prensa venimos denunciando desde hace casi un año un plan del gobierno nacional para apoderarse de la compañía y controlar el papel para diarios. Insumo esencial de la prensa libre. Controlar el papel es controlar la información. Controlar el papel es controlar la información. A confesión de parte, relevo de prueba. En el caso de papel prensa, nunca se habló de esto. Me llama la atención. En el año 2003, escribí el libro Maldito Tú Eres. Y en el capítulo 3, yo lo entrevisté a Osvaldo Papaleo. Papaleo me contó la misma historia que cuenta acá. La historia ya estaba contada. ¿Saben quién había contado la historia de papel prensa antes que toda la explosión que tuvo ahora? Dos periodistas que vale la pena reivindicar porque eran miembros de Clarín. Eran miembros del staff y además eran coroneles de Clarín en aquel momento. La historia del traspaso de papel prensa está en el libro del dictador de María Cevane y de Vicente Muleiro. Ese libro fue escrito antes de la asunción de los Kirchner. Papaleo fue obligada por Martínez de Hoz y su pariente Pedro Martínez Segovia, socio de Greiber y presidente de papel prensa, a vender su parte en la empresa papelera. Las acciones terminaron siendo ofrecidas por el Estado como parte de una operación de negocios que no disimulaba el intento de control a la prensa. A papel, la empresa que constituyeron tres diarios, La Nación, Clarín y La Razón. Queda claro que el repentino y sorpresivo viraje de Lidia Papaleo de Greiber es completamente funcional a los planes del kirchnerismo de maniatar y someter a la prensa que no le es dócil. Ese libro fue escrito antes de la asunción de los Kirchner. Pero a mí lo que me llamaba la atención es cómo ahora se corporiza y se materializa y uno advierte cuánta necesidad tuvieron desde hace tanto tiempo en construir un enemigo ficcional, imaginario, capaz de inventar no sólo todo esto, sino también la causa noble herrera. Clarín, domingo 12 de enero de 2003. Una causa polémica. Carta abierta de la directora de Clarín. Hay un sector político que quiere ir limpiando el terreno para adueñarse de todo el poder. Todavía el kirchnerismo no existía. Kirchner iba a asumir tres meses después de que Ernestina Herrera de Noble escribe esto. Con lo cual, para esta causa siempre hubiese habido, hubo y habrá, embestido oficial. El kirchnerismo no existía. El kirchnerismo no existía. Apareció Isidoro Graiber. Isidoro Graiber ha dicho que todo fue normal, que todo fue legal, que todo fue estupendo. El equipo Mañeto ha conseguido poner una pequeña duda. Yo iba en el desayuno tomando contacto con TN y aunque estaba sin volumen el televisor, el título era Isidoro Graiber, Isidoro Graiber. Los Graiber desmienten al gobierno. 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 Isidoro, que fue responsable de la venta de papel prensa en 1976, desmintió a Cristina Kirchner. Unánimemente se le quiso dar credibilidad a lo que había dicho Isidoro Graiber. Con la mala suerte para los medios y para el propio Isidoro que en tiempo argentino encontraron la cinta de la nota que habían publicado en junio de este año. En la cual sostenía que desde las páginas de los diarios lo habían presionado por el precio pagado. El tema de los diarios es permanente, pero permanente. Para saber cómo se pudo haber fechado una operación de esta naturaleza que a todas luces era una parte. Lucha y llanamente una parte. Estoy feliz porque acabo de escuchar la desgrabación de la nota de tiempo argentino, donde dice todo lo contrario a lo que apareció a las testimonios que hizo en el diario Clarín y en la Nación, con solicitadas pagas evidentemente por los diarios. Clarín, el hermano y la hija de Graiber desmienten la versión del gobierno. Yo la desgrabación la vi en privado. Lo puso a leer hace algunos minutos el programa 678 de Canal 7. Y se demuestra la operatividad que trabaja en papel prensa. Sí, había mecanismos extorsivos y muy fáciles de desgrañar el juego que ocurrió. Digo, yo creo que había una convivencia. Esta es la operación Mañeto-Clarín-La Nación. Típica del grupo Clarín, típica de Mañeto que nos está llevando al suicidio y al precipicio al grupo entero. Y de hoy a 48 horas está desmentido porque Isidoro Graiber, el día 11 de junio, fue y dijo todas estas cosas que están grabadas. Lo que ocurrió ayer, cuando Tiempo Argentino ofreció la cinta grabada de la charla que había mantenido hace dos meses, tres meses nada más, con Isidoro Graiber comenzó a correrse el velo sobre un tema que había sido encapsulado desde la conveniencia de quienes tienen tanto para decirle a la sociedad, tanto para explicarle, al cabo de tantos años de comportamiento mafioso, de tanto que han robado en todos los sentidos. ¿Cómo pensás que va a ser la tapa del diario Mañana-La Nación y Clarín después del testimonio muy fuerte que ustedes presentan de Isidoro Graiber? ¿Cómo creo que va a salir Mañana-Clarín a Nación? Podría aventurar que probablemente sigan mintiendo. Clarín. Lidia Papaleo dijo que estaba libre al vender la empresa. Lidia Papaleo estaba en libertad. Lo declaró ayer ante el fiscal, dijo además que en su cautiverio no fue interrogada por papel prensa. O sea que si uno ve esto, piensa que la venta de papel prensa a Clarín y La Nación fue normal. Pero si uno lee la declaración de Lidia Papaleo que publicó hoy Página 12, se encuentra con una verdad muy distinta. Testimonio de Lidia Papaleo publicado hoy en Página 12. Los diarios Clarín, La Nación y La Razón comienzan a ejecutar un plan destinado a apoderarse de las acciones de papel prensa Sociedad Anónima. Mientras tanto continuaban las amenazas anónimas en las que me decían que si no vendía, mi hija María Sol corría peligro de muerte. ¿Qué dijo básicamente la señora Papaleo? Uno, que estaba en libertad al momento de vender la empresa. Lidia Papaleo estaba en libertad. Lo declaró ayer ante el fiscal. Deseo concluir con la presente reiterando que prefiero ver los ojos y la cara de mis torturadores antes que ver los ojos de Mañeto en el momento en que amenazaba para que firmara. ¿Cómo creo que va a salir mañana a Clarín y La Nación? Podría aventurar que probablemente sigan mintiendo. ¿Por qué? Porque ellos hoy tienen una situación muy complicada. A ellos se los investiga por crímenes de lesa humanidad. Juzgado Federal 3 de la Plata, Armando Coraza. Se lo estoy investigando hoy con un soporte documental que no había hace muchos años en la Argentina. Y probablemente ese tipo de delitos se paguen con la cárcel. No. 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 No.